¡Muchachos! ¿Cómo les tratan sus equipos de fantasy? Dos bien, uno más menos. Dos tres, pero tres dos. Estamos hablando de... El récord. El récord. El récord, el récord. Perfecto. Pues bueno, para ampliar más nuestros horizontes, vamos a invocar al gran Mauricio Gutiérrez desde Mexicali, Baja California, para ver a quién debemos de poner en la titularidad de nuestro fantasy y a quién hay que mandar a la bancomer. Así es que, mi querido Mau, ¿cómo estás? Te saludamos con gusto. Semana interesante la que se viene. ¿Qué onda? ¿Cómo están, Martín, Rodo, Kerry? Por supuesto que sí, después de una semana tan prolífica con actuaciones históricas de McCaffrey, de Will Fuller y de Aaron Jones, seguramente ya estamos que nos comen las ansias por saber quiénes son buenas opciones y quiénes no para esta semana seis. Pues arranquémonos, mi querido Mau, y vámonos por posición. En corebag, ¿a quién sí y a quién no? Mira, sí hay que alinearlos. Hay tres corebags en lo que va de la temporada que en todos y cada uno de sus juegos han anotado por lo menos 15 puntos fantasy. Ellos son Patrick Mahomes, Kyler Murray y Gardner Minshew. Así que, obviamente, Patrick Mahomes es lógico. Y Gardner Minshew, el bigote más famoso en toda la NFL, es una gran opción fantasy. Creo que demostró contra... que es a prueba de cualquier enfrentamiento y ahora en contra de los Saints, una defensa muy porosa por aire, me parece una gran, gran opción. Y Kyler Murray, que ya lo vimos soltando un poco más las piernas, terminó con 93 yardas terrestres y creo que eso abona un plus muy, muy importante en sus expectativas de fantasy para esta semana. Y Teddy Bridgewater, ¿qué tal? Fíjate que no me encanta Teddy Bridgewater, a pesar de que ha ido mejorando cada semana, me preocupaba el tema de la profundidad de sus pases y en esta semana 5 sí soltó un poquito más el brazo. Me parece que puede ser una buena opción como desesperada, pero no algo sólido que nos pueda dar los puntos siquiera cercanos a lo que vimos contra la semana pasada, perdón. Ahora, pasando a la posición... No, falta falta a los que hay que sentar. Sí, aquí en el de plano no hay que poner. Aquí matamos a la Vancouver. Hay dos. Carlos Vence contra Minnesota, no me gusta para nada. La realidad es que creo que es complicado. Además viene de estar su peor semana con 189 yardas y un touchdown. Creo que va a ser un juego muy cerrado con una defensa de Minnesota que puede limitar bastante el potencial del coreback de Filadelfia. Y por otro, y quizá obvio, Daniel Jones. ¿Qué complicado duelo viene para el coreback novato de los Giants? Que además no estará ni Barkley, ni Wayne Gallman, ni Sterling Shepard, ni Evan Engram. Quizá nosotros tres pudiéramos entrar por estos jugadores y brindarle un poco de refuerzos a Daniel Jones porque se ve muy, muy complicado. No, yo contra la defensiva de los Patriots, la verdad. No hay por dónde hacerse. No hay por dónde hacerse. Martín, pudiera ser un buen taidén, ¿por qué no? Nada más me meterían mis golpecitos. Estoy bien aquí sentado. Yo ahí sí voy a necesitar auxilio. Pero bueno, vamos a pasar a la posición de corredor que yo tengo que, obviamente, sentar a Frank Gore porque tiene Bay, pero entonces, ¿a quién debo de buscar? Mira, hay un corredor que regresa de su semana de descanso justamente de Detroit, Kerryon Johnson. Una gran utilización en semana cuatro. Ya los Lions lo están teniendo como un caballo de batalla y en ese sentido puede tener una gran semana frente a Green Bay. Normalmente pensamos en Green Bay. Esta temporada decimos muy buena defensa. Sin embargo, por tierra es una de las que más yardas permite con 138 por juego. Lo que está haciendo Green Bay es permitir esas yardas terrestres para evitar la jugada grande por aire. Así que Kerryon Johnson puede tener una gran semana. También Mark Ingram, que de hecho ha estado muy volátil, ¿no? Dos muy buenos juegos con números por encima de los 25 puntos fantasy y los demás ha quedado a deber. Creo que frente a Cincinnati, que es una coladera y junto con Miami y los Redskins no dan una, este puede ser una de esas semanas grandes para el corredor de los Ravens. ¿Y a quién hay que sentar? Ah, con todo el dolor de mi corazón, pero a James Conner. ¡Uh! Es imposible. ¿En quién vamos a confiar en los Steelers esta semana? ¿Con un coreback que es un novato no drafteado, Delvin Hodge? Digo, si alguien sabía de él, que nos pase por favor información porque yo no tenía la menor idea siquiera que existía. Y se ve complicado, a pesar de que las oportunidades van a estar ahí para James Conner con la lesión de Jalen Samuels, me parece que el volumen no va a ser de calidad y no lo veo teniendo muy buenos números, ni siquiera como running back dos. Así que es mejor dejarlo en la banca. Y al otro que también ha defraudado, LeSean McCoy. Entre las lesiones, no por nada le han apodado LeSean McCoy y la baja de juego y el regreso de Damian Williams, la verdad es que hacen casi imposible colocar a LeSean McCoy, incluso ni siquiera para el flex, ¿eh? Me parece que no tiene el potencial para hacer running back tres. Ya estoy a dos de cortarlo. A ver, háblame de wide receivers. No, ya me tardé, ya me tardé. De wide receivers tenemos a dos DJs que hay que alinear. O sea, si tú tienes un receptor... Exactamente, uno es DJ Moore y el otro es DJ Chark. Increíblemente, DJ Chark estadísticamente está entre los top 12 en la gran mayoría de estadísticas de productividad y de eficiencia. La que quieran, yardas, targets, pases profundos, yardas por target, oportunidades, lo que quieran y gusten. DJ Chark ha hecho una gran mancuerna con el bigote más famoso de la NFL, Garner Minshew, y además enfrentan a los Saints que han permitido más de 40 puntos fantasy por juego en cada uno de sus duelos de esta temporada a wide receivers. Y el otro, DJ Moore, que parece ser que por fin ya hizo química con Kyle Allen y Kyle Allen seguirá siendo por un buen rato, al menos unas tres o cuatro semanas, el coreback de los Panthers. Y esta semana, enfrentando a Tampa Bay, me parece que es la ideal para confiar en él. Ahí está el pan. ¿A quién hay que mandar a la banca? De la banca hay que mandar primero a Juju Smith-Schuster, siguiendo con este... O sea, volvemos, ¿no? ¿Quién le va a lanzar pases a Juju Smith-Schuster? Si con Ben Rocklisberger nos había quedado a deber las dos semanas que estuvo, con Mason Rudolph lo mismo, ahora con Delvin Hutch, imposible tenerlo como una opción. Y por último a Robert Woods. Me parece que esta ofensiva de los Rams se ha modificado respecto a lo que vimos la temporada pasada. Y creímos que Jared Goff podía tener tres wide receivers prolíficos en fantasy fútbol. Y la realidad es que no es así. Tenemos de fijo a Cooper Cupp, que me parece que es un wide receiver top 12 para lo que resta de la temporada. Y entre Robert Woods y Brandon Cooks va a ser uno u otro. Y creo que esta semana enfrentando a San Francisco, Robert Woods es mejor ni siquiera tocarlo. Ok. ¿Alas cerradas? De alas cerradas me gustan Will Disley enfrentando a Cleveland. Creo que la utilización que le está dando Russell Wilson lo hace ya una opción segura semanal. Y también Austin Hooper enfrentando a Arizona. No hay defensa que permita más puntos fantasy a Ty Dens que la de los Cardinals. Oye, ¿cómo ves a Gerald Everett que tuvo esa actuación increíble la semana pasada y que ahora todo el mundo lo menciona como el nuevo estrella fantasy? Yo no creo que sea una estrella fantasy. Creo que es una buena opción para suplir a alguien que esté en semana de descanso o para cubrir una lesión. Sobre todo con la posición de Ty Dens tan precaria con la baja de juego de O.J. Howard, sin T.J. Hawkinson, ahora sin Evan Engram, Gerald Everett puede ser una buena opción para que te dé tres o cuatro puntos que pudieran parecer pocos, pero esos puntos te pueden colocar como una opción top 12 en fantasy esta temporada. Y para... A ver, yo tengo la duda si poner a Everett o a Jason Whitten. Yo iría con Gerald Everett. Me parece que está teniendo muchos más targets y ante más oportunidades hay más probabilidad de generar puntos fantasy. Buenísimo. Y ahora a sentar. Rodo, ya está tirando. Estoy aquí tranquilamente haciendo todos mis cambios mientras Mau explica. Sí, aquí está. Whitten. Hasta la cámara la tenemos juntos porque... Whitten, lo siento. Para sentarlos, obviamente a O.J. Howard es imposible confiar en él. Una de las grandes esperanzas en la posición, ¿no? Yo en muchísimas ligas lo elegí en cuarta o quinta ronda y ha sido una decepción total. Primero fue por baja de juego, ¿no? Y Bruce Arians nos dijo, O.J. Howard no está jugando bien. Y ahora los targets no están. Por ahí se bromeaba. Asistió al juego de béisbol entre los Rays y fue los Yankees, me parece. Atrapó una pelota de béisbol y dijeron, bueno, por lo menos ya está teniendo targets en algún lado O.J. Howard, ¿no? Y el otro es Jared Cook, que creo que la semana pasada tuvo una buena actuación, pero es un espejismo de lo que está sucediendo en New Orleans. Y de esta bonanza que hubo, quizá falsa de Teddy Bridgewater. Tiempo de pasar a la defensiva. Digo, yo arracé en tres ligas con Patriots, pero ¿quién más podría ser? Yo puse a las Eagles contra los Jets y me fue súper bien. Más de treinta puntos. Y creo que en la posición de defensas vale la pena buscar, por ejemplo, Filadelfia la semana pasada. Creo que estaba disponible arriba del 60% de ligas en NFL.com. Y esas son el tipo de defensas que hay que buscar. Esta semana me parecen una muy buena opción. Los Redskins enfrentando a Miami, porque pues Miami. Y también al revés, Miami enfrentando a los Redskins, a pesar de que se confirmó que Case Keenum volverá a ser el coreback titular. Ese desorden que tienen en los Redskins es impresionante y lo podemos aprovechar. Adrian Peterson no ha podido correr, Chris Thompson no ha podido brillar. Así que busquen a la defensa de los Dolphins. Y por último, la de Broncos contra los Titans también puede ser una gran opción. Yo ya las tengo aquí disponibles. Yo voy con la defensiva. Yo ahorita también me voy a poner. Hay que sacarle jugo, Mau. La de Broncos limitando a los Chargers a solo 13 puntos, a pesar del regreso de Melvin Gordon. Digo, unos Chargers muy mermados por lesiones, pero aún así pudieron contener a Phillip Rivers de buena manera. Imagínense lo que pudieran hacer frente a Marcus Mariota. Sí, yo tristemente había puesto ahí a la de los Rams. Así es que, pues bueno, va para afuera y entra Broncos. ¿A quién no? ¿A quién no hay que utilizar? Me parece que aunque es una buena opción a largo plazo, esta semana los 49ers frente a los Rams es preferible dejarla en la banca. Lo mismo sucede con los Seahawks enfrentando a Cleveland, a pesar del terror que ha sido Baker Mayfield comandando a los Browns. A los nuevos Browns. Terrorífico, terrorífico lo de Baker. Y pues bueno, ya para... Por cierto, a Baker Mayfield, perdón, lo pueden soltar libremente entonces. Sí, 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 no hay problema. Y había dudas. Sin tocarse el corazón. Dijiste que la defensa de Rams contra San Francisco y la de San Francisco contra los Rams hay que evitar, ¿no? Sí, yo creo que también a la de Rams hay que evitarla. Los 49ers están convertidos en una de las grandes revelaciones en la nacional. Pueden correr bien el ovoide y los Rams son susceptibles a permitir esas yardas terrestres. ¿A quién tiro primero? ¿A Josh Gordon o a Juju Smith-Schuster? ¡Qué complicado! Yo le daría... Intentaría un trade. ¿Por qué no mandas en un trade en paquete a Josh Gordon y a Juju Smith-Schuster? Y te pudieras hacer de un wide receiver mucho mejor que cubra a esos dos. Intenté Gordon por Gallup, de hecho, y me dijeron que no. Bueno, en fin. Me lo hubieras mandado así. A mí yo sí hubiera aceptado. Ya ves. Es que al que se lo puse era fan de Dallas. Pero bueno, me dicen que ya nos estamos alargando mucho, así que... Mi querido Mau, muchísimas gracias por leerte en NFL en español. Así es, las dos columnas. El martes los waivers y el jueves el start-time sit-in. Les mando un abrazo. Nos estamos viendo. ¡Abrazo, Mau! ¡Abrazo fuerte! Mauricio Gutiérrez desde Mexicali.